Se expresa en la calle, allí se ve con el apoyo de algunas organizaciones han decidido salir, en este caso a la Panamericana, un reclamo que ya lleva bastante tiempo y que todavía no han encontrado una solución. ¿En qué situación están ahora y por qué el reclamo aquí? Bueno, nosotros hoy estamos nuevamente con los conflictos con Menoyo porque la empresa no responde, lo único que hace es retroceder todo más lo único que ofrecen es una indemnización y nada más, una indemnización pobre que los compañeros queremos trabajar, no queremos que nos den plata el sindicato no aparece, no sé qué le pasó, no está, no se lo ve, lo llamo, no atiende así que hoy estamos acá, hoy tenemos una audiencia a las 9 de la mañana del Ministerio de Trabajo, a las 10 de la mañana, perdón y vamos a estar en la audiencia y mientras tanto vamos a ver hasta qué hora estamos acá y cómo vamos a seguir en el día. ¿Cuántos son los trabajadores afectados, despedidos específicamente? Somos 21 despedidos en Menoyo. ¿Y la decisión es no ir hacia atrás y mantener estos despidos? ¿Qué les dijeron? La decisión de nosotros es la reincorporación. ¿Y qué dice la empresa? Que ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. Es más, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación como le contaba la otra vez y que dice que todos tenemos que estar adentro, cuando nos presentamos a la empresa no nos dejan entrar a trabajar, sino que reprimen a los compañeros con la policía que viene sin una orden de desalojo, con una patota que vienen a lastimar a los compañeros y a amenazar, así responde la empresa. Ahora, no son tantos los trabajadores de Menoyo, ¿cómo se maneja la empresa? La verdad que no sé, porque la mayoría encima de los despedidos somos maquinistas. No sé cómo harán para producir. Pero el total de los trabajadores, ¿cuántos son? Cuando me echaron a mí, éramos 65, que me echaron a dos. Después empezaron a echar más y algunos renunciaron por todo esto que pasó, así que habrán quedado 55 personas, 55 compañeros. Y la mitad afuera. Es decir que son condiciones precarias para la empresa. Es raro que no decidan, por lo menos, acatar la conciliación obligatoria. No lo hacen porque no quieren, ellos no quieren que se meta el sindicato, no quieren que haya un delegado para cambiar la situación de ahí adentro, que son terribles, como ya lo conocen. Así que bueno, acá... Hoy decidieron salir a la calle como manera distinta de manifestarse. ¿Van a quedar acá, cortando colectora? ¿Qué van a hacer? Estamos viéndolo. A medida que vaya marchando, vamos a ver cómo seguimos. Gracias. El testimonio de los trabajadores que siguen aquí en el reclamo, que estaban frente a las fábricas, son 21 despidos. Y frente a esto piden la reincorporación de la totalidad de los trabajadores. En este momento en particular han decidido salir a la calle. Esta es la colectora de Panamericana y Pelliza, justamente este cruce. Y aquí se han establecido y aquí se van a quedar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!